...de los votos, el que se queda 48.1. Señoras y señores, deja la casa del gran cuñado con el 51.9% de los votos, el señor Luis Juez. Vamos, Clito, te quedás. Arriba, Clito. ¡Qué buquía, Marcelo! ¡Qué buquía! ¡Qué maratonista! ¡Qué buquía, Clito! Señores, se salvó Clito. ¡Y se va Luis Juez en esta noche! Gracias. Gracias, Luis. Ya estamos despidiéndonos. No, no, está bien.